En Estados Unidos, otra tragedia, pero política, golpea a millones de inmigrantes. Se trata del imparable ya Donald Trump que se perfila como candidato a la presidencia. Rosa María Orbach se fue a buscar reacciones al respecto. Con el triunfo de las primarias en Nueva York, Donald Trump se acerca más para que sea el candidato de los republicanos a la presidencia de este país. Para la comunidad latina son malas noticias. El sentimiento es similar a caerles un balde de agua fría, asegura Samantha, inmigrante mexicana. Es una persona que está mostrando lo racista que es. Y si la gente latina lo está apoyando es porque nosotros mismos también no nos apoyamos. Tan solo de pensar que construirá un muro, que tiene planes de deportación masiva, que habrá niños separados de sus padres, la comunidad siente un gran peso en sus espaldas y los activistas no les queda otra más que promover el voto en su contra. No a lo que no nos conviene, decir que sí a los latinos, a los que nos apoyan, no a los que nos defraudan, a los que nos tratan mal. El estratega político Luis Alvarado no le sorprende el crecimiento de votos que está alcanzando Trump y Clinton. Pero la sorpresa fue la cantidad de votos que recibieron los dos candidatos para en verdad establecerse de que los dos son los que están lidereando sus dos alas de sus partidos. Pero no solo los migrantes sienten dolor de cabeza al referirse a Trump, aunque parezca increíble, también el mismo partido republicano. La mayoría de republicanos ni quieren a Trump ni quieren a Cruz, pero la realidad es que la matemática les da liderazgo, pero tampoco les da la nominación. Como aconseja la mayoría de los analistas políticos, es importante que en estas elecciones, si usted puede votar, no se quede de brazos cruzados y ejerza su derecho en este país. Desde Los Ángeles, California, soy Rosa María Orbach, Noticiero Cierre de Edición.